¿Esto qué sería? Esto sería el Big Bang En este esquema, esto sería el Big Bang Y estas son, digamos, todas las experiencias Que han tenido que ir ocurriendo Y esto es lo que podríamos llamar el subconsciente Toda esta parte de la mente es el subconsciente Y el subconsciente se compone Bueno, esto también es subconsciente Este es el subconsciente superficial A mí me cuesta, Ramón, perdona que te interrumpa Me cuesta entender cómo puede afectar Esas corrientes que en el Big Bang se vienen produciendo A mi subconsciente a día de hoy Quiero decir, yo puedo entender que Tú miras lo de la siguiente manera Lo de la estructura, pues sí puedo entender Puedo entender que algo que te ha pasado en tu infancia Acondiciona un poco que tú necesites una figura O un rojo No, esto es para que... No, no Pero me cuesta entender cómo ese proceso Esas corrientes que dibujabas ante la derecha e izquierda Sí Me cuesta entender cómo esas corrientes Hacen... Entendido, eso es lo que yo me discusé Entendido, entendido Yo te voy a explicar ¿Eh? Tú piensas que... Tú primero cambias de perspectiva Es decir, esto está reflejando a lo que es De la misma manera dices Dices, no puedo entender El cielo quiere decir que Que en el cielo Está todo escrito de todo lo que pasó Y en la mente está todo escrito de todo lo que pasó A ti lo que te está afectando es esto Los patrones que se han generado en esta vida Que se han reflejado como unas circunstancias ¿Qué son las tendencias? La tendencia es la información que heredas Por ejemplo Puedes heredar Tú heredarás información buena o mala Os puse el ejemplo de este hombre en el año 1000 Que... Ah, pues os lo voy a poner Imaginaros tú Imagínate el hilito Que tiras 32 veces del hilito Y estás en el año 1000 Con tus parientes directos En el año 1000 Lo imagináis, ¿no? Tú a 35 años por generación En nada 32 veces tiras de ese hilito Y estás con tus parientes en el año 1000 Y entonces Uno de esos parientes Imagínate, era un niño Estaba allí En un aldeuca No creáis que si habéis nacido ¿Quién ha nacido por aquí? Por esta zona Tú Tú Y tus padres son de aquí Y tus abuelos también De la provincia Bien Pues si tú tiras del hilito Llegas al año 1000 Y estás más o menos por aquí No te creas que A no ser que se produzca una inmigración En un momento dado O algo así Las cosas son muy estables ¿Eh? No os creáis que... Entonces tú imagínate Vas tirando del hilito Vas tirando del hilito Y llegas a tus parientes En el año 1000 Y vamos a imaginar Que es un pariente Que has tirado tú del hilito Y entonces tu pariente Pues está en una aldeína De estas inglesas De Francia Ah, tú de Francia Bueno, tú de Inglaterra Más o menos Más o menos ¿Eh? Estáis por allí Por el norte Por la zona de Escocia En las... En el... En el... En las Highlands No ¿Cómo se llaman los lakes? Donde está Bueno, da igual Por allí Por el norte Cerquita de Escocia En el norte de Inglaterra Estás allí en una aldeína Y entonces Tú eres Un niño Tú eres un niño Ese pariente Ese pariente Es un niño Un niño pequeño Y estás allí Con tu mamá Que la quieres mucho Y es una mujer Que te ha cuidado muy bien Y tal Y tú tienes siete años Responde Y con tu papá Que está en casa Trabajando En su tierra En sus cocinas Y entonces Vienen unos vikingos ¿Eh? Vienen unos vikingos De... ¡Aaah! A arrasar la aldea Llevarse todo lo que pueden Y entonces Eh... Matan a tu padre Y le matan delante tuyo Violan a tu madre Y... De todo Y después la matan También delante tuyo Y a ti te cogen Y te llevan preso Bueno, a ti A tu pariente Para entenderlo ¿No? Para hacer lo tuyo Y entonces Tu pariente Bueno, se lo llevan Los vikingos Crece con los vikingos Eh... Pero esta impresión Que tuvo a los siete años Se le queda Grabada en la mente Es una impresión Muy fuerte De las posibles impresiones Algunas Son fuertes Otras son traumáticas Y entonces Producen ¡Bum! Un montón de información Que tiene que ser solucionada Es decir Esa experiencia Ha creado una memoria Que tengo que solucionar Creces con los vikingos Y eventualmente Te escapas Te escapas ya de mayor Y vuelves Con los tuyos Y al volver con los tuyos Eras un niño Ya ha crecido Y te encuentras con esta chica Que se parece mucho a tu madre Precisamente En las aldeas Como eran muy tribales La gente se parecía Muchos unos a otros O sea Les reconocían De que aldea era Por como Por la... Porque Como se casaba mucho Entre ellos Pues nada Pues una como tu mamá Y entonces Te enamoras Te casas Tienes hijos Y a tus hijos Les educas Es decir Esa impresión Generó en ti Un patrón Psicológico Potente Es como un gen Dominante Y tú educas A tus hijos En una información Hay que proteger A la madre La madre Es muy importante Porque a ti Lo que te dejó marcado Fue lo que le pasó A tu madre Delante tuyo Y entonces Eso te generó Eso se convierte Con todo lo que has aprendido De los vikingos En esa información Se la transmites A tus hijos Y entonces Tú ahí estás dando Una información Que es Evolutivamente favorable Porque si Proteges a la madre Proteges a la descendencia Y además Que es una información Buena También les dices A tus hijos Que la tierra Es plana Pero esa información Es mala Y eventualmente La información mala Se descarta Y la información buena Permanece Entonces Tú educas así A tus hijos Tus hijos Lo asumen Porque es un gen dominante Es una característica dominante Esos Educan así A los suyos Y 32 Generaciones posteriores Con pequeñas Modificaciones Que Vas cogiendo A ti te han educado En eso Y esa información Que te han dado Nace de una experiencia Que ocurrió En el año Mi ¿Entiendes ahora? Sí Bueno ¿Eh? Otra manera De Otra manera De verlo Mira Otra manera De verlo Es esta ¿Y por qué Tenemos problemas De violencia De género Entonces? ¿Pero qué tendrá Que ver La violencia De género Con esto? Si tenemos Muy grabado Desde muy pequeño Una traducción Vamos a ver Que este pariente Es de ella Este pariente Es el de ella Ella ha heredado Esa información Pero si tira El del hilito De otro De otro Hereda otra Información ¿Entiendes? Es decir Los hijitos Son distintos Tú has heredado Eso Otro hereda Otras cosas Otro tiene Un padre Tacaño Otro tiene Un padre Manirroto ¿Eh? Y nuestra cultura Históricamente No te ha dado Y una mujer Bueno Exactamente Pero te quiero decir Lo que tú Lo que tú estás heredando Es la información Si quieres Que te han dado Tus padres Más Más Tus padres Un poco Tu bagaje Etnográfico Y social Y cultural De tu sociedad Ya, ya Pero lo que quiero que entendáis Es cómo funciona Esa información Os voy a poner Otro ejemplo Que ¿Cómo lo iba a explicar? Ah, ya Ya sé Tú imagínate El hilito Pero imagínate El hilito De De tu vida Es decir Al final Te van pasando Información Generación Tras generación Que la información Buena Permanece Y la mala Se descarta Y si a ti te ha pasado La información Del maltrato Como es mala Va a generar Situaciones Que en esta generación O en la siguiente O en la siguiente Se termina descartando Porque la evolución Siempre Topa para adelante La manera Que tienen de explicar Esto a los orientales Que es con la reencarnación Es más fácil De entender Porque lo haces Tuyo Y otra manera De entenderlo Es esta Tú imagínate Tú Desde que naces Tú Hasta que mueres ¿Eh? Y entonces Tú te levantabas A los catorce Y te levantabas A una concepción De la vida Y del mundo ¿No? A los catorce Las pandillitas Te levantabas A los veintiuno Y las novias La juerga Piqui piqui A los treinta La profesión ¿No? Y así Sucesivamente Te has ido levantando Un día detrás de otro Hasta que llega El último día Entonces Hay algo en ti Que conocía La información Que despertaba Cuando tenías Catorce años Que conocía La información Que despertaba Cada día Cuando tenías Veintiuno años ¿Entiendes? ¿Entiendes? Que conocía La de los treinta Y así sucesivamente Eso Que hay en ti Sí es siempre Lo mismo ¿Vale? Entonces De la misma manera Que miras Eso así Imagínate Mirar esto otro Imagínate El hilito Yo creo que esto Lo expliqué el otro día Pero bueno Lo explico otra vez Imagínate El hilito Y que tiene El hilito Y Y haces Un tatarabuelo medio Cada cuatro generaciones Haces la media ¿Eh? Y entonces Haces la media Y como estamos hablando De genes Vais a hacer Un colzado El mismo cuerpo La misma tal Pero con la estructura mental Media De tus tatarabuelos Su concepto del mundo Su concepto de las cosas Y tal Y vas tirando Y vas tirando para atrás Vas tirando para atrás Y vamos Vamos a llegar Por ejemplo A los hombres primitivos O sea Hace doscientos mil años Porque este hilito Lo podemos tirar Hasta el principio Pero vamos a tirar Hasta ahí Entonces Como estamos en homo sapiens sapiens Pues un gonzalo Un gonzalo Hace doscientos mil años Lo mismo No tan sapiens Si te quiero decir Que mientras estás En la misma especie Estás manejando El mismo paquete de genes Y Es decir Coge Un gonzalo Un gonzalo Con la cosmovisión De hace doscientos mil años Que tiene Una serie de experiencias Y entonces Esas experiencias Le hacen depurar Esa información Y entonces Pasamos a un Gonzalo sub dos Que viene ya Con esa información Y tiene nuevas experiencias Y con esas nuevas experiencias Genera nueva información Y entonces Tenemos un gonzalo sub tres Y así Desde el gonzalo sub uno Hasta el gonzalo sub n Que es el actual Que es lo que ha habido Experiencias Que han ido Generando información Generando nueva información Y descartando información Así lo entiendes Así lo entiendes No, no, no Sí, sí Entiendo lo que quiero decir Pero la información Que uno tiene Es lo que uno ha vivido La experiencia que tienes Durante los años Que tú tienes Los genes que heredas La información que uno tiene No es solo lo que uno piensa Lo que uno piensa Conscientemente Es parte de la información Que uno tiene La información que tú tienes Es, vamos Tú tienes la información De cómo Cómo te protege De las bacterias Porque lo sabe tu cuerpo Tú tienes la información De cómo sacarle El oxígeno al aire Y distribuirlo por la sangre Tú tienes la información De cómo Filtrar con el hígado Todo lo que te tomas Que es tóxico Y que tienes que eliminar Esa información Está ahí Y esa información No la tenía la célula Porque tú Si tiras del hilito Entonces Lo que va pasando Es que La evolución Va generando Información 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 Cada vez más sofisticada Y lo que te queda Moreno Pero físicamente ¿Eh? Pero físicamente Vamos a evolucionar No, pero la mente igual Vamos a ver La mente igual Por ejemplo Lo que hablábamos De De Vamos a ver Y más Vamos a verlo en corto A ver si lo entendemos Vamos a irnos solamente A Mike en el año 1500 ¿Eh? Entonces Tú imagínate Tira del hilito Coges a tus parientes Del año 1500 Imagínate que tienes La información Y sabes quiénes son Entonces Hay una mente Que sabe todo esto Y entonces Dices A mis parientes Del año 1500 Coges Como tus genes Están ahí Entre tus parientes Y tienes un 0,5% De este Un 1% De este Un 2% De este Y bueno Haces un Mike Y haces un Mike Cuerpo Pero haces un Mike Mente también Esta es la parte Que no me cuesta Bueno Pues imagínate ¿Eh? Imagínate La realidad De ¿Habéis entendido Lo de Lo de Esa experiencia Que tuvo este niño Vikingo Que se genera Un paquete de información Que se ha transmitido De generación En generación Y tú la has heredado Eso sí se ha entendido ¿Tú la has entendido? Sí Bien Pues qué quiere decir Entre tus parientes Del año 1500 ¿Eh? Pero su realidad Hubiera sido muy diferente Que la mía Ya, ya Pero vamos a ver Este pariente Por ejemplo De aquí Educó A sus hijos Porque tenía La información Anterior De su tal Educó a sus hijos En Ponle En ser cuidadosos Con el dinero Eso podría estar Perfectamente En el año 1500 Y entonces Ese pariente Transmitió Transmitió La información A sus hijos Sus hijos La asumieron Como tú has asumido Ser del Liverpool Igual que tu padre Y Se le ha Pasado esa información A tu hijo Luego La información Nace en tu padre Que probablemente Nació en su abuelo Y entonces A ti te pasan La información Eres del Liverpool Bueno A otros Les pasan otra Entonces Tú imagínate Que ese Catarabuelo medio Que haces Ese Mike En el año 1500 Coges precisamente La misma manera Que coges El 1% De los genes De este Porque son los genes Que tú tienes Coges el porcentaje De patrones psíquicos Que manejaba Este Y te lo pones En tu personalidad Y entonces Lo de cuidadoso Con el dinero Que tú lo has heredado Tú tienes ese gen Y está aquí también Luego lo pones aquí ¿Se entiende? Y entonces Haces un Mike Cuidadoso con el dinero Con el 1% De cuidadoso con el dinero Imagínate Que tiene No solo Los datos genéticos Sino los datos Psicológicos Y entonces Simplemente Haces un Mike Pero con la cosmovisión Y el entendimiento Que tenías En el año 1500 Y entonces Esa Ni siquiera Hablabas Hablaban inglés Tus parientes O sea Porque no nos hemos movido De Inglaterra En este supuesto Nos estamos En este supuesto Hablaban inglés Tus parientes Pero hablaban Un inglés distinto Hablaban el inglés De Shakespeare Entonces Eso Ha ido evolucionando ¿Y por qué Ha ido evolucionando? Porque Este pariente Aprendió Una nueva palabra Que se la pasó Al hijo Y este otro Se puso de moda Un Un Otro no sé qué Y se la pasó Al otro Y entonces Lo que quiere decir Es que la información Simplemente Se va transmitiendo Generación Tras generación ¿Eh? ¿Y qué es Lo que genera La información? Las experiencias Que tienes Las experiencias Que tienes Generan La nueva Información Y entonces Ese es el proceso De la evolución Así se entiende Entonces Cuando digo Haces un Mind medio Me refiero a Genéticamente Y psíquicamente Y entonces Vete a los Doscientos mil años Y entonces Ese pariente Medio Pues Va teniendo Experiencias Va generando Nueva información Va teniendo Experiencias Va generando Nueva información Entonces Contaba así Como una vida Detrás de la otra Tú Estás con esta Información Vives esta vida Te sirve Para depurar La información Pero Quedan cosas Por resolver Tienes información Todavía Pendiente De resolver Es el concepto Del karma Oriental Vuelves A nacer Te vuelves A enfrentar Unas experiencias De pura La información Yo no lo asociaba Al concepto Del karma Bien Bueno Entonces A ver si Estás de acuerdo Entonces En un salón Por ejemplo Con quince personas Y cada uno Tiene su hilo Y su historia Que es diferente Aunque estamos aquí En el mismo momento En el mismo siglo Algunos somos más Evolucionados Y desarrollados Que otros Bueno Mira ¿Qué está más lejos Que está más lejos De la luna Esto O La sierra De Cádiz ¿Qué está más lejos De la luna? Más o menos Igual Pues Cuando tú comparas Trece mil setecientos Millones de años De evolución Unos con otros Pues más o menos Igual Se puede decir Que somos todos Igual De igual De evolución ¿Eh? Porque Estamos hablando De un hilito Que mide más o menos Lo mismo Te quiero decir Matices aquí Matices allá Bueno Se han metido Más o menos Bien ¿Me puedes asumir A mi mente Científica Pero no Bueno Por eso lo explico Como la evolución Bueno Así es como La evolución De lenguaje Es como se explica Luego Si quieres comiendo Discutir No hombre Si no es discutir Si no es entender El concepto Si Quien lo requiere También Bien Entonces ¿El concepto cuál es? El concepto es Simplemente Que las experiencias Han generado Información Y la mente Es información Tú funcionas Con la mente Que es esa información Y entonces La mente Tiene La mente consciente Que es Esta parte de aquí La mente Subconsciente Superficial Que son las estructuras mentales Que se producen En esta vida Pero luego tiene Digamos Lo que ya Podríamos llamar El subconsciente profundo Vamos Lo llamaba Si Jung O sea Un científico Subconsciente Profundo El subconsciente profundo Representa Lo que los orientales Llaman El karma latente Que quiere decir Que es karma No expresado Y representa Información Que tienes ahí De otras vidas Pero Quiere decir Que es Que pertenece A tu linaje Evolutivo Exclusivamente Que pertenece A ti A tu vida Exclusivamente Que está Sin resolver Entonces Lo que los orientales Llaman El karma latente O Jung Llamaba El subconsciente Profundo Y luego La mayor parte De la mente Es lo que Jung Llamaba El subconsciente Colectivo Que quiere decir La información Que tenemos Todos Y para entenderlo Con el hilito ¿Cuántos parientes Tenías En el año 1000? Tú que eres Científico Contéstame ¿Cuántos padres Tienes? 32 generaciones Bueno 32 generaciones ¿Cuánto es? ¿El número cuánto es? 2 elevado a 32 2 padres 4 abuelos 2 elevado a 1 2 elevado a 32 Bueno Esto si haces el cálculo Es 16.000 millones Más o menos En la tierra El año 1000 Vivían Calculan Los historiadores 1.100 millones De personas ¿Dónde están Los parientes Que te faltan? ¿Dónde están Los parientes Que te faltan? Eso que quiere decir Que en cuanto Tiras un poquito De hilito Enseguida Tenemos los mismos Parientes Todos somos Parientes De Julio César De Salomé De Cleopatra De... Bueno Si te vas al año De Cleopatra Y de Julio César 2 elevado a 64 Ponerlo en una calculadora Es de esto que te dice No puedo poner el número Olvídese de mí Es decir Simplemente te da overflow Es decir Estás hablando de Y en la tierra En el año 0 En el año 1 Digamos Había mil y pico millones Había más gente Que en el año 1000 Mil y pico millones De personas ¿Dónde? ¿Qué pasa? Que cuando tiras del hilito Empiezas Todos los hilitos Se juntan Y en cuanto convergen Quiere decir Que estás recibiendo La misma información Es decir Que ya todos somos Parientes Todos somos De la misma tribu Y entonces Esto es lo que Jung llamaba El subconsciente Colectivo Bien Me queda tiempo Suficiente Por lo menos Para iniciar Faltan 5 minutos Lo voy a dejar Simplemente planteado Los únicos Los únicos Los que no lo tienen Bien entendido Son los que votaron Por el Brexit Qué triste En otras palabras Quiere decir Que tú hablas español Por ejemplo Porque tus padres Te enseñaron en español Porque los padres De tus padres Te enseñaron en español Porque los padres De tus padres Te enseñaron en español Pero ese español No era el mismo Ese español Ha ido evolucionando Ha ido añadiendo términos Ha ido Es decir Se ha ido Se ha ido enriqueciendo Con la experiencia Que produce cada generación O en términos de vidas Con la experiencia Adquirida en cada vida Pero es el mismo concepto Lo puedes ver Como la evolución Darwinista O como la teoría De la reencarnación Oriental Porque es el mismo concepto El de la evolución Bueno Sí El concepto De la evolución Por una construcción Como el lenguaje Es fácil de decir Exactamente Exactamente Es que es similar Funciona Como los genes Cuando van mutando Las palabras mutan Evolucionan Y mutan En nuevas palabras O se juntan Y adoptan Una nueva función Etcétera Etcétera Bien Ahora os voy a explicar Lo voy a dejar Montado Para entender Cómo Con lo que pensamos Generamos Nuestras circunstancias ¿Eh? Entonces Imaginaros Un evento Vamos a poner Un evento Va a ser Una chica Imaginaria ¿Eh? Una chica joven Ponle una De las que están saliendo Del colegio Eh ¿Aquí hacen hasta Coke? Sí Una chica de Coke Pero ya hace muchos años Que se llama Coke ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Coke? 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 Sí, sí Bachillerato 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 Eh Bueno Pues imaginaros Ya va a entrar a la universidad Una chica O incluso en primero de la universidad ¿Eh? Una chica El evento es Mi novio Tiene un novio Mi novio Ha quedado en llamar A las diez A la noche Y no ha llamado Y no ha llamado Ese es el evento que ocurre Eh Ese evento Produce en esta chica Una serie de pensamientos Conscientes Es decir Cosas que piensa Conscientemente Y una serie de Pensamientos Subconscientes O lo que podríamos llamar Estructuras Subconscientes Que hacen que El pensamiento Consciente Se produzca Un poco las estructuras Que generan la ola La Pensamientos Subconscientes Y estos Esta Esta combinación Produce Una emoción Determinada Que depende De Que pensamientos Se han activado Por ese evento Esa emoción Se traduce En un comportamiento Es decir Mueve los músculos Y el comportamiento Actúa Sobre el evento En este caso Para Describir esto Rápidamente Antes de irnos a comer El evento Es ese Y eso genera Sin entrar todavía En los pensamientos Ni nada Eso genera Que la chica Esta Vuelve a llamar Al novio A las 11 Y el teléfono Está desconectado Le llama A las 12 Y el teléfono Está desconectado Le llama A la 1 Y el teléfono Está desconectado Le llama A las 2 De la madrugada Y el teléfono Está desconectado Y al final La chica se duerme Hasta el día siguiente Que le llama A las 10 Y al llamarle El chico Coge el teléfono Lo dejamos ahí Para hacerme entender Yo creo que De la misma manera Es algo Que heredas Tiene de la encena El concepto Me cuesta materializarlo Pero entiendo Que mucho más fácil Para no ser Para que uno Quiero que Vengan No O Que Coge el teléfono De tal Amigos Tanto 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 Bueno Que el el del Es una palabra Tanto Quiero decir Tanto En el sentido De que Bueno Tú tienes 80 80 Tanto Pero los han infundido tus padres y lo que tienes en la cabecita te lo han infundido, pero no están en el vehículo biológico, pero te lo han infundido, igual. Y damos que te lo han infundido. ¿Estamos ya? No falta nadie, ¿no? Ok, bueno, pues está. Empezamos, que si no, no terminamos a tiempo. Y queremos terminar a tiempo último. Un minutín de meditación para mí. Gracias. 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 Se convierte en el arcoíblese. ¿Eh? Entonces, realmente sentir sentir que es lo que mueve la vida. Esto tampoco será muy científico pero si entiendes la vida desde la poesía entonces es obvio. Todos vosotros sois fruto del amor porque oye, aunque sólo fuera un amor lujurioso, sois fruto de ese amor, aunque solo fuese un amor luchilloso, pero es una forma del amor, es una forma del amor, el amor de un cuerpo a otro cuerpo, se llama ese animal si quieres, pero no deja de ser amor, por lo tanto, esto es fruto del amor, el amor que se refleja en el dar, toda vida se da para que la vida continúe, es decir, las naranjas dan naranjas pero no se comen ellas, y las vacas dan leche y lo mismo de lienzo, y vosotros sois profesores para el bien de vuestros alumnos, y así sucesivamente, es decir, te puedes dar cuenta o no te puedes dar cuenta, pero toda vida sirve para darse a la vida misma, para darse por el bien de la vida, y así es como funciona todo esto, y entonces ese sentido, esa energía que nos mueve todo, lo podríamos llamar el amor, desde el punto de vista psíquico se percibe como amor, si tú percibes esa energía, ese amor incondicional, ese amor universal, eso que le dejó a San Juan de la Cruz, no sabiendo toda ciencia, trascendiendo, que era su anhelo, y entonces por eso dice que vivo sin vivir en mí y muero por no morir, y es tan alta, la dicha que espero, que es lamentar este vivir, bueno para fraseo, es decir, esa energía, esa experiencia, ese es el amor, digamos en estado puro, y las emociones, es decir, es una energía que está empujándolo todo, y estoy haciendo un ideograma, es decir, para comprender la idea, y la mente lo convierte en emoción, pero la emoción es lo que define tu comportamiento, tu comportamiento viene definido por la emoción, es decir, la energía que mueve el comportamiento, el movimiento, pasa por la mente y se convierte en emoción, es decir, detrás del miedo a la muerte, hay amor a la vida, y la mente por el medio, diciéndote, te vas a morir, te va a doler mucho, entonces, y entonces se convierte en la emoción, miedo a la muerte, pero en origen es amor, o sea, toda emoción en origen es amor, y esto es importante saberlo porque, si cuando tenéis una emoción negativa, aprendéis a conectar con la energía que la genera, conectas con el amor y la emoción negativa desaparece, pero vamos a trabajar esto poco a poco porque lo que vamos a hacer es a trabajar los pensamientos, entonces, esta energía está empujando y esta chica en particular tiene una serie de pensamientos conscientes, es una chica imaginaria, distintas chicas tendrán distintos pensamientos, y distintas chicas tendrán distintos pensamientos, porque distintas chicas tendrán distintas estructuras subconscientes, algunas chicas andarán pensando que le ha pasado algo, ha tenido un accidente, habrá salido en la moto, otras chicas no ha llamado a las 10 y lo que hace es llamar a este otro amigo que le da exactamente igual, es decir, distintas chicas tendrán distintos pensamientos, distintos comportamientos. En esta chica inventada, esta chica lo que piensa es, mi novio no me quiere, mi novio está con otra, y mi novio me va a dejar, es esta chica, de repente, los pensamientos conscientes más dominantes son esos, en este ejemplo en particular. Esos pensamientos, obviamente están condicionados por unas estructuras, por unos paquetes de información subconscientes, obviamente esta chica se considera inadecuada, subconscientemente, ella piensa, no soy adecuada para mi novio, y entonces, como lo pierda, a ver, a ver qué voy a encontrar, porque ya no, mientras que la otra que se considera sobrada para su novio, pues llama al amiguito este que le hizo ojitos, ¿no? Es decir, que ahí hay distintas estructuras en el subconsciente que generan los pensamientos. Entonces, esta chica, pues obviamente tienes unas estructuras de inseguridad, digamos, y inadecuación que le vendrán de la relación con sus padres, en el colegio, de tal, otros eventos, y entonces tiene esos pensamientos, y esos pensamientos y esa estructura, en esta chica, en este ejemplo particular, la produce celos, porque piensa que se la quita, se lo quitan, por lo tanto rabia, y al mismo tiempo frustración y sentimiento de impotencia. Entonces, en ese estado, al día siguiente, a las diez de la mañana, llama al novio, y le suelta, y donde estuviste, y le interroga, y enfadada, y pasa del enfado, al llorar, porque no sé cuántos, y del tal, a la impotencia, y le monta ese rollo al chico. Fijaros, el chico da igual lo que estuviera haciendo. El chico podría haberse encontrado por la calle con una antigua novia, y se fueron a tomar un café, y estas cosas, una cosa lleva a la otra, y bueno, se acostó con esa antigua novia, le sirvió para darse cuenta de que eso ya nada, pero bueno, eso fue lo que pasó esa noche. El chico, podrían haberle despedido del trabajo, con el que el chico trabaja, y entonces le han despedido del trabajo, el tío ha salido, que no sabiendo qué hacer, ha pagado el teléfono, y ha estado toda la noche dando vueltas por la ciudad, pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. El chico puede haberse, haber llamado a la madre, que se ha perdido tu abuela, que tiene un primer, fue a buscar a la abuela, tuvo toda la noche buscando a la abuela, se quedó el teléfono sin batería, y bueno, pues pudo haber pasado. O el chico simplemente pudo haberse olvidado, y se llevaba el teléfono, se le desconectó y se olvidó. Da igual lo que hubiera pasado. Lo que es seguro es que después de esta llamada, el chico, hombre, sentir calorcito al pensar en ti, no lo tiene, te quiere un poco menos. Incluso, probablemente, después de esa llamada, el chico diga, no sé yo esta chica, no sé si me va a convenir otra. Y el chico, por lo tanto, se plantea, se hace la pregunta sobre esa relación. Si este mecanismo se repite el suficiente número de veces, y da igual lo que haga el chico, tu novio deja de quererte, y de hecho se va con otra, te deja y se va con otra. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, que con los pensamientos conscientes y la emoción asociada que dan energía a esos pensamientos, los haces realidad. Es decir, tus pensamientos conscientes con la energía del amor, convertida en emoción, terminas haciéndolo realidad. Por eso, hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa. Sobre todo, cuando lo que se tienen son emociones estresantes o negativas. Cuando uno tiene, cuando se produce la respuesta del estrés, no sé si yo lo conté el otro día, pero lo vuelvo a contar ahora. Cuando se produce la respuesta del estrés, digamos, el sistema se prepara para el combate, como quien dice, ¿no? Fight or flight, dice, ¿no? O sea, huir o luchar. Y entonces se genera la adrenalina, etcétera, etcétera. Y entonces, tú por ejemplo, cuando estás en los San Fermines, sueltan al toro, fun, se produce la respuesta del estrés, es tienes que correr delante del toro, pero al final el toro va a los toriles y a ti el estrés simplemente desaparece. Es decir, al desaparecer el peligro, desaparece el estrés. El problema es cuando el toro en los pensamientos, porque si no eres capaz de deshacerte de los pensamientos que están produciéndote el estrés, el estrés permanece. Y entonces, cuando uno tiene una emoción estresante, una de las cosas que tiene que aprender a hacer es a cuestionarse lo que está pensando. Mi novio no me quiere. Pero vamos a ver lo primero, ¿qué es querer? ¿Qué es querer? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Qué es querer? Cuando tú dices, mi novio no me quiere y todos lo hemos dicho alguna vez, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A que no siente un calorcito en el corazón al evocar nuestro nombre? ¿Estamos refiriéndonos a eso? Porque, hombre, a veces sí y a veces no. ¿A que no te trae flores los viernes? ¿A qué te refieres exactamente con que tu novio no te quiere? Y además, ¿tú qué sabes si te quiere? Y si no te quiere tu novio, ¿qué le vas a hacer? Pues ni que hubiera solamente ese pez en el océano. ¿Entendés? Es decir, tienes que coger tus pensamientos que te están produciendo el estrés y entonces empezar a cuestionarlos y a preguntarte hasta dónde son reales. Mi novio está con otra, pero primero no lo sabes y segundo, pues si está con otra, la gente tiene ese problema de la posesividad en las parejas. Bueno, quizá por la sociedad patriarcal, dicen que las sociedades matriarcales, las relaciones son más libres, de hecho lo son. ¿No conocéis lo de los chimpancés y los bonobos? ¿Chimpancés y los bonobos? ¿No? Ah, no conocéis lo de los chimpancés y los bonobos. Pues eso os lo pondré o os colgaré un vídeo. Pero es muy gracioso, es, los chimpancés viven al norte del río Congo y los bonobos al sur del río Congo. Y son, son, los chimpancés no saben nadar, no pueden nadar y el río Congo es muy ancho y entonces, son, tú ves a un bonobo y es un poquito más chiquinín, pero como un chimpancé, igual tú, vamos, si no eres zoologo, pues para ti es un chimpancé. Un zoologo sí te sabe decir que es un bonobo. Y entonces, y tienen una característica muy interesante, los bonobos no los llevan a los, a los zoos, porque los bonobos se pasan todo el día de sexo, o sea, están todo el día, perdón de la palabra, chiquichiqui. Ellos con ellos, ellas con ellas, mezclados, todos juntos, todos separados, ¿eh? Y entonces... Entonces, los chimpancés es una sociedad patriarcal, ¿no? O sea, y los otros es una sociedad matriarcal. Los chimpancés, el que manda es el chimpancé macho, que se lía a golpes con el resto chimpancés y se queda con las hembras y los demás a rendirles pleitesía, que es un poco lo que ha sido últimamente el ser humano bastante chimpancelil, digamos, ¿no? De distintas, con distintas, hay distintos grados, pero vamos, los musulmanes no son muy diferentes. Mira, el bin salmán este, el salmán se carga a todo lo que no y se queda con todo lo demás. Y los bonobos es una sociedad matriarcal, donde los que mandan son las féminas. Y entonces, pues por ejemplo, cuando hay dos machos peleándose, pues las féminas les rodean, las bonobos, hembras les rodean y les empiezan a tocar los huevos, a... empiezan a jugar con ellos. Hay un vídeo que os voy a poner de TED, no sé si conocéis TED.com, que sale una zoologa, sale una zoologa explicando estas cosas y que es muy interesante. Entonces, es muy interesante que, porque son, nada, son simplemente que llevan separados un montón de tiempo, pero pertenecen a la misma, vamos, o sea, a la misma, misma, tal. Y unos se han desarrollado con una organización matriarcal, los bonobos, y otros con una sociedad patriarcal. Los bonobos no se pelean por el territorio, entre ellos, y los chimbancés sí, hacen salvajadas, son muy violentos los chimbancés. Y además los bonobos son más listos. Por lo tanto, espero que tendamos a un matriarcal que ya va siendo ahorita.